Hola amigos de All Fisherman, en esta oportunidad les queremos mostrar los tres modelos de anzuelo que estamos emplomando sobre la base de anzuelos Mustard Ultra Point, muy efectivos y muy clavadores. Por un lado tenemos el anzuelo Offset tradicional, también llamado Texas, que lo estamos emplomando en cuatro medidas, en número 2-0, 3-0, 4-0 y 5-0. Por otro lado tenemos el modelo tradicional de Offset que viene con el Twist Lock para el montaje de gomas, este modelito lo estamos haciendo también en cuatro medidas, va desde el 3-0 al 5-0 y una edición especial en tamaño 10-0 para las gomas más grandes. Y por último tenemos este otro modelo que es el que estamos llamando Spin. Este Spin viene compuesto por el Twist Lock y además un esmerillón con una cucharilla que le da mucha más efectividad, movimiento, vibración y variación de colores a todas las gomas.